A un día de finalizar el noveno gran remate de libros en el Auditorio Nacional, las actividades para todas las edades se mantienen, en especial para los niños que aún disfrutan de sus vacaciones. Los arlequines surgen en la época medieval de la gente que era muy pobre, pero de veras tan pobre que no podía comprar más tela. Este lunes, Toño el Arlequín se encargó de crear el castillo encantado con los personajes de la sirenita y el soldado de plomo, en una especie de taller teatral para que los pequeños interactúen y aprendan a conducirse en voz alta. Puede ser muy bonita la versión de Disney, pero el cuento original no tiene nada que ver. Hoy vamos a contar la versión original del señor Anderson en honor a él, porque es lo que estamos festejando. El cuentacuentos Antonio Aragón explicó que el show medieval que presenta, además de buscar la participación de los infantes, expone valores propios y necesarios de una sociedad, con un espectáculo entretenido. A lo mejor en Europa te sientas en las calles en Barcelona y los niños escuchan un cuento, los adultos, y en México somos nuestra cultura más alegre, más de fiesta, entonces hay que hacerlos de esta forma, como más lúdico diría yo. Así, el noveno gran remate de libros que finaliza este martes 7 de abril, sigue siendo una opción para los que deseen salir de casa y adentrarse en la cultura. Con información de Angélica Guerrero y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.